Este mensaje es el que está siendo pronunciado por el Secretario de Defensa General en este momento. Y dice, y preguntarnos si aún están vigentes las razones que los mexicanos de antes desprimieron para forjar al país, y si creemos que esos palatigmas son válidos para los mismos de hoy. En resumen, el ceremonial pacto es un acto de memoria, balance y progresiva. Con ese afán, conmemoramos el Día del Ejército y el Día de la Fuerza Aérea. En los primeros años del movimiento revolucionario, una de muchas de las instituciones que hoy conforman el andamiaje nacional, surgen dos manifiestos sustantivos que fueron las matrices de la actual institución armada. El 19 de febrero de 1913, Beniciano Carranza proclama un decreto que en su primer artículo desconocía a Victoriano Huerta como jefe del poder ejecutivo. En su artículo segundo, el Congreso de Coahuila otorgaba a cabranzas facultades extraordinarias para armar fuerzas que ayudaran a sostener el orden constitucional roto por el golpe de Estado de Huerta contra el presidente Francisco Madero. Ese fue el referente para que en 1950 se instituyera el 19 de febrero como Día del Ejército. A mediados de la segunda década del siglo XX, el auge de la actividad aérea en otras partes del mundo incentivó el surgimiento de la aviación en el espacio aéreo nacional. La visión bancuartista de utilizar estos medios en las campañas revolucionarias influyó para que el 5 de febrero de 1915, el varón de Cuatro Cienegas, ya como jefe militar supremo de las armas constitucionalistas, emitiera el acuerdo para la creación de la aviación militar. Más adelante, el 10 de febrero de 1944, el entonces presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, decretó que la mencionada arma adquiriera el carácter de Fuerza Armada. Estos pretéritos escenarios nos sirven de preámbulo para hacer un breve recuento de la evolución que hemos experimentado en alas de la voluntad de la vigencia. Los variantes e intermitentes desafíos que el país ha confrontado a lo largo de su historia nos han demandado revolucionar en nuestro equipamiento, organización y funcionamiento. La carácter del soldado hoy es profesional y la realizamos con responsabilidad, vocación y ahí mismo. Todos los días recibimos adiestramiento y educación que nos forman para actuar en toda circunstancia o advenimiento. Ahora, tenemos mejores escuelas y campos de institución para capacitar a las tropas. Sin perder nuestra esencia, actualizamos la doctrina para hacerla realista y acorde a las tareas que la ley orgánica nos resumina y a las circunstancias por las que México atraviesa. La estrategia, la táctica, la orgánica y la logística son constantemente puestas al día para mantener el progreso de la debilidad. La tecnología disponible se aplica en cada ámbito donde nos capacitamos en la ciencia y las 13. Los atelantes virtuales e informáticos potencializan esta enseñanza. En el ambiente extranjero, los planes y programas de estudio están en permanente evolución y fortalecen a la inclusión de asignaturas contemporáneas como los derechos humanos, derecho internacional humanitario y la perspectiva de género, entre otras. Así, nuestra cultura miliciana se amplía y robustece, en sincronía con las tendencias cívico-militares que se observan en el país y en el mundo. En la búsqueda de la excelencia, en el conocimiento elevamos el nivel de estudios en los planteles de formación de oficiales donde ahora se imparten licenciaturas en ciencias militares y en la salud. Con un espíritu de equidad y justicia, homologamos la jerarquía inicial de todos los profesionistas, tanto de aquellas que egresan de nuestro sistema educativo como los provenientes de nuestro norma civil. En lo concerniente a pertrechos, se ha dado un enorme salto cuantitativo y cualitativo en la presente administración. El ejército y fuerza aérea cuentan ahora con armamento, pues no hay un equipo que les proporciona mayor operatividad, confort y seguridad. Sus aeronaves y vehículos, que en forma paulativa se modernizan, incrementan la capacidad de respuesta y la restabilidad de las operaciones. En toda instalación, se aplica un permanente programa de conservación e equipamiento para proporcionar albergue óptimo y decoroso a las ciudades y dependencias. Pero, aparte de lo anterior, es necesario mencionar de manera puntual que en esta transformación, el mejoramiento del nivel de vida de las tropas y sus derechos habientes ha sido un factor fundamental y trascendente. Dignificar la prevención del militar en activo y en retiro es premisa y objetivo de nuestro Comandante Supremo desde el inicio de su gestión. Con inusitada sensibilidad y reconocido de nuevo, el señor Presidente de la República ha dispuesto diversas medidas para que el soldado reciba una vez justo, para que sus hijos estudien, tengan donde vivir y cuenten con los servicios de salud y asistencia social necesarios. Sin lugar a dudas, esos beneficios inciden positivamente en la moral castrense y en lo familiar, pues se afianza el espíritu del cuerpo en las filas y se incrementa el bienestar que cohesiona a los hogares. De la misma manera, el sentido de pertenencia a la institución se apuntará con efectos positivos que son patentes. Al inicio de la administración, nos establecimos como propósito reducir el índice seccional de defección en un 30%, con satisfacciones expreso que a la fecha la meta ha sido superada en un 25% adicional. En diversos organismos se tienen listas de espera con solicitudes de ciudadanas y ciudadanos que desean ingresar a nuestras filas para desarrollar un proyecto de vida con servidumbre y futuro. No obstante, por todo lo anterior, estos logros tendrían escasa utilidad si el recurso humano principal activo del Ejército y Fuerza Aérea no estuviera consciente del compromiso que voluntariamente adquirió para servir a su país. Para centrar esa capacidad de vernos y reconocernos el marco político y la ideología que nos vertebran y perfilan tiene un papel singular en la formación castrense. Diversos ordenamientos de nuestra legislación militar han sido reformados para armonizarla con estándares jurídicos nacionales e internacionales. En ese sentido, recibimos la instrucción presidencial de explorar mecanismos para permitir a las instancias de procuración y administración de justicia ordinario los casos en que personal militar haya violado los derechos humanos de civiles. Los órganos del juego de guerra en uso de su plena autonomía se han pronunciado a favor de transferir a ministerios públicos y jueces federales aquellos procesos derivados de recomendaciones o de conductas indiscutibles e imputables a militares por vulnerar los derechos fundamentales del gobierno y sus garantías. Nos sumamos a esas definiciones como ejemplo axiomático de nuestro compromiso con la no impunidad. Complementan esta ética los valores que abrevamos desde el día en que causamos alta y que nuestra historia y la sociedad reconocen como válidos y suyos. En ellos radica la identificación y vínculo del gobierno con el pueblo. En ese templo mural el que nos impele a rebasar el límite del sacrificio para cumplir con el deber. Son muchos los mexicanos de un informe que han ofrendado la vida lo mismo en las emergencias provocadas por los desastres en diversas circunstancias propias del servicio. Pero más ahora durante las tareas que realizamos para proteger a la sociedad de una delincuencia cada vez más cruel y destructiva. Nuestra honra y recuerdo a los ejemplares compañeros de Arras quienes desde 1913 y hasta la fecha han ofrendado su vida para que vivamos en paz y armonía. El homenaje incluye nuestra amplia solidaridad con sus familias. Respondo que hace un año fue anunciado por el señor presidente de la República y que consiste en el corregamiento a la viuda de una pensión no menor al equivalente a 10 mil pesos mensuales. Hace unos días las honorables cámaras de diputados y senadores aprobaron la reforma al artículo 40 de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas mexicanas con lo cual se concreta este inédito apoyo. Cierto es también que la población se cuestiona acerca del inmerecido rupto y dolor que ha vivido y reprocha con énfasis a quienes con su comportamiento delictivo lo agravian, alteran y deprimen. Ya han hecho demasiado daño. El crimen emperma y daña a los pueblos desgasta las energías y ensombrece los ángulos. Pero nunca, nunca el lugar al culo del mundo triunfa como idea, como esquema o como organización. La historia demuestra que el Estado es inquebratable cuando la sociedad lo es también. El cuerpo miliciano es el brazo armado de esa sociedad que le garantiza su propia existencia ante cualquier riesgo de fuera o interno. Somos una más de las instancias del Estado que logramos guiados por interés nacional para que México consolide su desarrollo y seguridad. Aspiraciones por las que las generaciones anteriores se sacrificaron y las actuales merecen. México unido es mucho más fuerte que las acciones de delincuentes por audaces o violentes que puedan ser. La razón y la ley están de nuestro lado. Entre todos estamos sembrando la semilla para que esa inista turbulencia se radique de aquellas regiones asoladas por la violencia y solo quede como un capítulo indeseable, oscuro y adicionador de nuestra violencia colectiva. Gobierno, sociedad y fuerzas armadas integramos un frente granítico que repelerá al fraguero del crimen organizado de una vez por todas. Podemos hacer más y hacerlo mejor. El impulso es irreversible. Marchamos animados. Por eso se prepara, por eso evoluciona permanentemente el instituto armado. Compañeros de armas, nobleza obligan. Agradecemos el comestible esfuerzo del primer mandatario de la Nación para proveernos de insumos materiales y anímicos que nos motivan a ser mejores. Invocamos en este día a paso a la lealtad que reiteramos a nuestro Comandante Supremo a quien reconocemos un ejercicio del mando vertical y digno. Nuestra gratitud honesta imprende al pueblo de México que nos distingue con su más alta consideración y credibilidad. Estamos preparados para seguir resguardándonos. Reconocemos al soberano Congreso de la Unión el atinado ejercicio de su facultad que le confía en la Carta Magna para sostener a las instituciones armadas. Saludamos a la Suprema Contra de Justicia de la Nación que con independencia y talante ecuario hace posible la compatibilidad del fuero de guerra con la realidad jurídica que vive México. Señor Presidente de la República amable ser soldado es una mayúscula y digna responsabilidad que envuelve la obligación de defender a lo más preciado del país la gente misma. México dispone de un ejército y de una fuerza aérea contemporánea y competentes con prosperidad cultural axiológica organizativa tecnológica y de funcionamiento que permiten al cuerpo miliciano mejorar día a día. En tiempos con los organizadores preservamos nuestra identidad nacional. Somos una institución emanada de la ley y que actúa con apego a la ley los subrayos en este día de conmemoración. Provenimos de familias de todas las latitudes del país. Nuestras raíces están lo mismo en el campo que en la montaña la costa o la ciudad. Para nosotros no hay norte no hay sur ni tampoco distancias solo misiones que cumplir. La tierra es la misma y la población es hermana en todas partes. Defendemos a ambas con intensidad y creencia no importa la fatiga ni el lugar a donde estemos asignados o nos encontremos sobre algo. Somos amalgamas de tradiciones acentos y sazones bajo un mismo uniforme es el de la república. Somos paisanos de todos y con todos por eso nos alegra lo que a México enunciaba y nos aflige lo que le afecta o duele. garantizar su seguridad interior y defensa exterior son las funciones que nos dicta el constituyente. Ser la salvaguarda es nuestra misión principal deberes que cumplimos con honor patriotismo y lealtad valores especiales que rigen nuestro quehacer diario y que están grabados en nuestra mente y corazón. El pueblo deposita las armas legítimas de la nación en nuestras manos. es confianza que no podemos ni debemos defraudar. Hoy ante México entero representamos nuestra palabra y convicción. El ejército y la fuerza aérea están a sus órdenes. Iremos tan lejos y tan fuertes como lo prevengan las leyes y los deben nuestro mando supremo. Tan lejos y tan fuertes como los exija la sociedad y tan lejos y tan fuertes como lo requiera México. Ese México que jamás se dejará vencer es un orgullo pertenecer a sus fuerzas armadas y con ese ingente orgullo el ejército y puede ser el mexicano arriba al hoy más fortalecido que nunca a un honroso aniversario de marzo. Muchas gracias. 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 Gracias.